Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Vamos a hacer un nuevo vídeo de ofertas. Pensé que el que subí hace un par de días era el último antes de las ofertas de Steam, pero la verdad que están saliendo un montón de ofertas que creo que merece la pena hacer otro vídeo. Ya sabéis que en principio, salvo que haya habido por ahí algún tipo de troleo, mañana empezarían las ofertas de Steam. Pero bueno, en cualquier caso, nos centramos en las ofertas de hoy, que las hay bastante interesantes. Empezamos con Humble Bundle, Humble Neo Geo Encore Bundle, en el que por un dólar nos llevamos un montón de juegos como son... Bueno, antes de decirlos, deciros que no están para Steam, ¿vale? Algunos sí, y viene con este simbolito, ¿vale? Pero la inmensa mayoría no, ¿vale? Art of Fighting 2, Fatal Fury Special, madre mía que recuerdos muchos de ellos. King of the Monsters, Metal Slug 2, este está para Steam, Samurai Shodown 2, Sengoku, este no sé este símbolo que significa. Creo que es para jugar en navegador, puede ser, no lo sé. Sengoku 3, este for free, este está muy bien también. The King of Actors 2000, Baseball Stars 2, este también está para Steam. Blazing Star y Ironclad, bueno, pues como digo, todos ellos por tan solo un dólar. Si sois seguidores de lo que eran las máquinas recreativas de Neo Geo y demás, imprescindible, ¿vale? Si pagáis la media, que actualmente está en 6,75 dólares o 6 euros, ¿vale? Además de todo lo anterior, nos llevaríamos The Last Blade, Poolstar, Metal Slug también para Steam, Metal Slug 3 también para Steam, Sock Troopers también para Steam, Neo Turf Masters, The King of Fighters 98 Ultimate Image Final Edition también para Steam, Twinclistar Sprites también para Steam, la banda sonora del 25 aniversario de Neo Geo, Real Boat Fatal Fury 2 de Newcomers y The King of Fighters 2002, ¿vale? Y si ya pagamos los 10 dólares, además de todo lo anterior, y es una panzada de juegos, nos llevaríamos Sock Troopers Second Squad, Samurai Shodong 5 Special, Garou Mark of the Wolves, Metal Slug X o X y The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Bueno, pues, un montón de juegos, ¿eh? Y, bueno, 15.000 copias que han vendido ya, ¿eh? Seguimos adelante. Y no salimos de Humble Bundle, ¿eh? Porque tenemos también el 25 aniversario de Sonic, de Edgehawk, Edgehawk, o como se diga, en el cual, por un dólar, es posible que aquí si no viene nada, igual sea, lo podéis comprar por 001, os lo digo porque aquí aparece pagar un dólar. Yo os diría que aquí lo mínimo es mínimo un dólar, pero podéis probarlo. Hace años, cuando salió Humble Bundle, era realmente un paga lo que quieras. Lo que pasa es que yo creo que la gente abusó y ponía para pagar 0,01 y se llevaba a todos los juegos y yo creo que ya pusieron ellos el mínimo de un dólar. A ver, voy a hacer una pequeña prueba, ¿eh? Atleast un dólar para conseguir, vale, no, pero esto es para conseguir las Steam Keys, o sea, significa, teóricamente, que podríais conseguir todos los juegos, lo que pasa es que no conseguiríais la activación de este juego en Steam, ni de este en Steam, pero todos los juegos en DRM Free, por 0,01, ¿eh? Bueno, ahí queda dicho. Bueno, aquí, por un dólar, ¿vale? Tendríamos, y aquí sí que son todos para Steam, al parecer, ¿eh? Tendríamos Sonic the Edge Hawk, yo lo que pasa es que no soy seguidor de esta saga en la vida, lo he sido, ¿eh? Pero bueno, Sonic Adventure DX, Sonic 3 The Blast, Sonic CD, bueno, pues como digo, todos estos, los cuatro por un dólar, por 9,56 dólares, o 8,51 euros, además de lo anterior, Sonic the Edge Hawk 4, Episodio 1, Sonic and Sega All Stars Racing, mira, este sí que le jugué y me lo pasaba bien, Sonic the Edge Hawk 2, Sonic Adventure 2, más el DLC Battle, ¿vale? Bueno, pues eso. Y más juegos que se desblocarán pronto, si pagamos 10 dólares, además de todo lo anterior, Sonic Lost World, Sonic Generation, más el DLC Casino Knights, Sonic the Edge Hawk 4, Episodio 2, y Sonic, eh, y All Stars Racing, Transformate, más un DLC Metal Sonic and Outrun Unreal Hazuki DLC, bueno. Y ya por 35 dólares, el pack completo, incluyendo un Niki, que es exclusivo del 25 aniversario de Sonic. Bueno, pues ahí queda dicho. Seguimos. En la Humble Store, también lo tenéis en Steam, ¿vale? Pero bueno, ya que he encontrado yo este primero este enlace, Limbo gratuito, muy buen juego, con lo cual os lo aconsejo. Como digo, en Steam también lo podéis descargar gratuito, pero bueno, si lo queréis hacer desde aquí, también es para Steam, ¿eh? Lo podéis hacer y vuestro es el juego también, igual que si lo hacéis desde Steam. Buenísimo este juego. Nos vamos a Daily Indie Game y tendríamos Plight of the Zombie, por tan solo 99 céntimos de dólar, y si pagamos 1.06 nos llevaremos dos juegos en lugar de uno, ¿vale? En Daily Indie Game también tenemos Dig Greenlight Bundle 9, en el que por un dólar con 99, este está a punto de cogerle, ¿eh? No sé yo todavía si le voy a acabar cogiendo, porque he visto algún juego entretenido. Por un dólar con 99 tendríamos Clumsy God, Nari, The Spellment Keep, Green Ranch, Gates of the Road, Extravaganza, Rushing, Down Unlight, o Downslide, y Dawn Hardships to the Stars. Bueno, pues los ocho juegos, como digo, por tan solo 1 dólar con 99. Ojito que los juegos están en Greenlight, ¿vale? Si finalmente salen en Steam, os darán la key para activar el juego en Steam. Lo que sí recibiréis es el enlace para activar también en la plataforma de Itch.io. Nos vamos a esta Indie Game Stand, y es que durante 115 horas, por un dólar tendríamos este juego de Preposterous Awesomeness of Everything, para Steam, ¿vale? No conocía ni el juego, tío. ¿Pero qué es esto, tío? Esto me lo voy a echar yo un vistazo. ¡Qué puntazo, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues como digo, por un dólar, si pagáis la media, que es 1,93, os lleváis además... Es un PDF, otro PDF y música, ¿vale? Bueno, pues dos PDFs y música. Bueno, ahí lo tenéis. Bueno, pues en Origin tenemos dos cosas interesantes. La primera que tenemos este juego gratuito, Nox, ¿vale? Para Origin ya sabéis que tenéis que tener la plataforma instalada. Pero luego, además, para todos aquellos que tengáis Battlefield 4, tenéis este DLC totalmente gratis, Second Assault. Con lo cual, bastante interesante, obviamente, cuando estos DLCs suelen costar unos 15 euros. Bueno, claro, eso también es cuando salieron. Me imagino que ahora habrán bajado más de precio. Pero bueno, qué gratuito, leches. Así que nada, ahí lo tenéis. Nos vamos a este Steam, y tendríamos la saga de Trine, que es una saga bastante buena. Yo no la he jugado, aunque ya veis que tengo estos dos, ¿vale? Pero comenta a la gente que es muy buena. Bueno, pues por 3 euros con 84 conseguiríais los 3. Lo que es la trilogía. Trinelogy. Está bien este nombre. Y ya por último tenemos otro juego gratuito, pero esta vez de la mano de Alienware Arena. Por lo cual, tenéis que daros de alta si no lo estáis, ¿vale? Esto me lo ha dicho MasuSensei, creo, un suscriptor, ¿vale? Que no conocía yo esta oferta. Así que muchas gracias, campeón. Y bueno, MAF está en Early Access, ¿vale? He estado mirando un poquito de información, tiene notas variadas, pero bueno, como está en Early Access, no hagáis tampoco mucho caso a las notas. Al final es gratuito, y si el Early Access va para adelante y los desarrolladores se ponen las pilas, seguramente acabará siendo un buen juego. ¿Por qué no? ¿Vale? Bueno, pues como digo, nada, simplemente os registráis en esta página si no lo tenéis, dais a la opción de Get Key, o sea, conseguir la Key, y bueno, pues ya está. Os da la Key y activáis el juego en Steam. Así que nada, aquí finalizaría el vídeo de ofertas. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de compartir, comentar y dar ese pedazo de like. Muchísimas gracias a todos y, venga, nos vemos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego.